Y lo sabe, eh, lo sabe. Y aquí va el córner. ¡Qué habilidad! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvables! ¡Un golpeo francamente extraordinario! Es que precisamente esto es lo mejor que se le da, eh. Vio la distancia y dijo, venga, aquí la pongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!